Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a alias Blackie, quien intentó borrar sus tatuajes de la MS. La Policía Nacional Civil informó esta tarde de martes sobre la captura de Dora Alicia Pérez, alias Blackie Nahuachapán. Según las autoridades, esta mujer es una terrorista. La policía amenazaba a habitantes de dicha localidad y avisaba a otros pandilleros sobre la presencia policial. Esta mujer intentó borrar evidencia de su pertenencia a la MS-13 quemándose algunos tatuajes. Pero fue en vano indica el reporte tras ser capturada la Blackie será remitida por agrupaciones ilícitas. Podría pasar más de 30 años tras la reja, se agregó la Policía Nacional Civil. Mucha gente quisiera que estas temidas pandilleras pasaran toda la vida en la cárcel. Muchos de estos pandilleros y pandilleras se están pudriendo en las cárceles de El Salvador. Los han investigado y estos criminales deben más delitos en nuestro país, El Salvador. Estas extorsionistas ya no las dejan salir de sus pandillas. Es por eso que las marcan con la MS-13 para que sepan que cuando se meten a colaborar con estos pandilleros ya no pueden salir de estas estructuras criminales. Porque ya conocen a toda la organización criminal y ya no las dejan ser libres. También las han puesto a hacer cosas como extorsionar y llevar amenazas a los comerciantes. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Más de 800 cabecillas han sido encarcelados durante el régimen de excepción. En el marco del régimen de excepción, las autoridades de seguridad pública informan que hasta la fecha reportan más de 57.000 capturas. Entre estas, 843 son cabecillas de diferentes estructuras criminales. Durante este periodo, la Policía Nacional Civil coordina con efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador Váez para poner en arresto a mareros y criminales de diferentes estructuras acusados de múltiples delitos. Cabe destacar que los distintos operativos ejecutados por las autoridades policiales han dado como resultado que el promedio de índice de homicidio se mantenga a la baja. Es por eso que el ministro de seguridad pública Gustavo Villatoro presentó en la asamblea legislativa una nueva solicitud para ampliar el régimen de excepción como medida para continuar en la guerra contra las pandillas. Mientras tanto los salvadoreños han visto a bien que después de tantos años por fin se actúe contra estos criminales que siempre han mantenido atemorizados a la ciudadanía. A estos cabecillas les están dando 30 a 40 años en la cárcel no estoy muy seguro. Y ustedes saben amigos y amigas por favor comenten en la cajita de comentarios. Y por favor dejen una lista en orden de cuantos años les van a dar a cabecillas palabreros y otros. Porque yo ni siquiera sé si los cabecillas son los mismos palabreros. Estuve viendo en un video que los cabecillas son los que se encargan de llevar la droga de un lugar a otro. No estoy seguro amigos y amigas pero juntos vamos a entender esto. Como pueden ver en la noticia están acabando con todos estos cabecillas en el salvador. Estos dictadores ya no pueden decir que se va a hacer y que no se va a hacer en el salvador. Tienen que acabarse todos estos pandilleros tienen que recibir su castigo de Dios. Porque este castigo se los ha mandado Dios no es solo el presidente Nayib Bukele. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Tienen a joven que decidió unirse a la MS para delinquir en Nejapa. La Fuerza Armada de El Salvador Fáez informó de la captura de un joven que decidió unirse a la Mara Salvatrucha. La MS-13 para delinquir en el norte de San Salvador según la Fáez la captura del terrorista. Fue detenido en el cantón Aldea Las Mercedes del municipio de Nejapa San Salvador. Durante el registro se encontró un arma de fuego el cual poseía la documentación para portarla y cinco cartuchos. La captura se realizó en el marco del régimen de excepción y le pueden esperar entre 20 a 25 años de prisión. Esta medida de seguridad se implementa desde el pasado marzo el cual la Fáez y agentes de la Policía Nacional Civil realizan las capturas de estos criminales. A todos estos pandilleros que siguen uniéndose a la Mara Salvatrucha los van a capturar. El régimen de excepción los está capturando y les están quitando sus armas de fuego. A veces estos asesinos andan estas armas para extorsionar o asaltar para nada bueno. Otras veces las llevan para campamentos clandestinos donde las necesitan. O tal vez para venderlas pero estos mareros ya no engañan a nadie. Tienen que estar presos en una cárcel de máxima seguridad y no los tienen que dejar libres. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Astronauta de descendencia salvadoreña realiza su primer caminata espacial. El astronauta de ascendencia salvadoreña Frank Rubio desarrolló su primera caminata espacial. En la estación internacional la caminata de Rubio comenzó a las 5 de la mañana. Hora del Salvador y tiene como objetivo la instalación de un ISS Rollout. Solar Array Irosa por sus siglas en inglés. Es un panel solar desenrollable es decir que es flexible y se prevé que la caminata espacial dure aproximadamente 7 horas. Actualmente Frank Rubio se encuentra en la estación espacial internacional donde se hace investigaciones en órganos humanos. Así es amigos y amigas al parecer esta cosa todavía no ha despegado lo estoy viendo en vivo. Pero ya está listo para irse para el espacio ojalá que todo salga bien y se complete la misión. Estos astronautas son como soldados trabajan para el bien del mundo. Para que todo esté bien aquí en la tierra averiguar que le hace daño a las personas. Creo que como este astronauta hay más de aquí del Salvador pero este es el que se ha hecho famoso. No sé si este hombre ha ido otras veces al espacio pero ahora se le llegó el día. Hasta aquí la información muchas gracias por ver mi video. Creo que como este astronauta hay más de aquí del Salvador pero este es el que se ha hecho famoso. ¡Gracias por ver mi video!